RIGBIT Rigby, no me digas que también quieres entrar a cagar Si, Mordecai Quien sea que esté allá adentro ya lleva una hora Oh si, te extraño si, ah RIGBIT Alex se está empajuelando Filmemoslo Y luego lo haremos viral ¿Eh? Mordecai, RIGBIT ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me están filmando malditos tu madre mía? Ya viran Ja, eso les pasa por pervertidos malditos hijueputas ja No, 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 no